Entre tantas malas noticias, todavía hay noticias que nos llenan de esperanza. Noticias que tienen mensajes de paz. Y justo es el mensaje que lleva una familia mexicana por altamar. Se trata del proyecto Soltando Amarras, bajo el lema Navegando a Vela con un mensaje de paz. Los cinco integrantes de la familia Irigoyen Sánchez partieron desde el pasado mes de marzo en una aventura de dos años para dar la vuelta al mundo en velero. Llevan diez meses en este recorrido. Y esta aventura fue planeada desde hace 25 años como un gran sueño. Hoy es una realidad. La tripulación la componen el capitán Alejandro Irigoyen, que es el papá. La primera oficial, su esposa Bernadette Sánchez. El marinero Vital Irigoyen, el más pequeño de la tripulación que tiene cuatro años. El marinero Diego Irigoyen, de siete años. Y la marinera Alexa Irigoyen, de nueve. Todos ellos conforman la tripulación que yo le he dicho de la esperanza, del velero Aldivi. Este es el proyecto Soltando Amarras. Y bueno, precisamente esta mañana es un honor, es muy grato para mí enlazarme vía Skype y hasta el reino de Tailandia en el puerto de Phuket con la tripulación del velero Aldavi. Y saludo, por supuesto, a su capitán Alejandro Irigoyen. Querido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Mi querido Paco, muy bien, gracias. Pues aquí con el gusto de saludarte a ti y bueno, pues a toda la gente que nos está viendo en este momento. Desde Phuket, Tailandia. Un sueño que... ¿Cómo están? Saludos. ¿Cómo andan? Oye, un sueño que empieza hace 25 años, que podría parecer una locura. ¿Qué lleva una familia, una familia de cinco integrantes, que podría decirse que tienen la vida resuelta? ¿Qué los lleva a embarcarse en una aventura de este calado? Pues mira, en el fondo esto comenzó como un proyecto personal, pero poco a poco, conforme fue avanzando la vida, me casé y luego los hijos vinieron y se convirtió en un proyecto familiar, en un experimento social y prácticamente todo el desarrollo de la empresa y de todo, se generó pensando en este proyecto 20 años después, a mis 45 años. ¿Qué dice...? No tenemos la vida resuelta. Oye, ¿qué dice Bernadette en este sentido? ¿Qué dice tu esposa? ¿Cómo dijo voy a acompañar al loco y con todo y mis hijos? Pues mira, Bernadette, preguntan que cómo fue que decidiste acompañarme. Para mí era una gran oportunidad. No me la iba a perder por nada del mundo. Oye, ¿qué lugares han visitado? ¿Cuál ha sido el lugar más sorprendente, Alejandro? Mira, la verdad, todos los lugares han sido increíbles. No dejo de pensar cada minuto en nuestro país y en nuestra maravilla de país, del lugar que tenemos y siempre lo estamos comparando. Pero mira, empezamos llegando primero, después de Vallarta, salimos de Acapulco a Vallarta. De Vallarta a las Marquesas, que fue el primer gran sueño realizado, cruzar el Pacífico. Posteriormente, bueno, pues hemos estado en la Polinesia Francesa, en las Tuamotus, también estuvimos en Tonga, en Samoa, en Fiji, en Vanuatu, en Papua, Nueva Guinea. Cruzamos el Estrecho de Torres, pasamos al norte de Australia. Después, toda Indonesia lo recorrimos, las Flores, Cómodo, Coupang, Bali, infinidad de lugares, infinidad de gentes y una maravilla, una maravilla de convivencia familiar. Y sobre todo que estamos hermanando a México con la paz que tanta falta nos hace. Alejandro, ha habido momentos difíciles, ¿cuál ha sido el momento más complejo que han vivido como familia en este recorrido? Mira, ya el tema de la navegación en alta mar conlleva un riesgo bastante alto. Estamos de alguna manera preparados con una embarcación extraordinaria, sumamente resistente, pero aún así hemos tenido momentos muy difíciles, mares muy rudos, con vientos, vaya, de 35, 40 nudos. Y generalmente los problemas son en la noche, ¿no? Como siempre sucede. Oye, ¿ha habido en algún momento algún miembro de la tripulación que diga, yo ya no quiero seguir? Mira, no, 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 no. Ha sido muy intenso. Finalmente pues estamos conviviendo en un ambiente confinado, los siete días de la semana, las 24 horas del día. Y siempre la relación humana es complicada, pero se nos ha hecho un núcleo familiar sumamente sólido. Al revés, yo creo que hemos crecido como seres humanos y sobre todo como familia, como matrimonio. Y los niños han tenido un cambio increíble. Oye, ¿y la escuela? La escuela de los niños. La escuela es, tienen, tienen como Boat School. No, digo, van llevando su tema de matemáticas, sus temas de lectura, de geografía impresionante. Y es increíble lo que han ido aprendiendo. Con la gente que han ido conociendo, de pronto Alexa comenzó a hablar en inglés. Poco a poco fue fluyendo mejor su vocabulario. Y de ahí los niños, tanto Diego como Vital, empezaron a comunicarse de repente con frases en francés y ya palabras en los idiomas de la zona. Entonces, realmente yo creo que lo menos preocupante es el tema del desarrollo de los niños. Oye, ¿y de ahí a dónde? Mira, en una semana comenzamos ya prácticamente a acercarnos a México. Ahorita estamos del otro lado de México. Y a partir del día 15, zarpamos rumbo a Sri Lanka. Y de Sri Lanka pensamos visitar Oman. Que estamos ahí dudosos si nos acercamos a esa zona o no por el conflicto que tienen ahorita ahí con el Medio Oriente. Y lo que posiblemente hacemos es ir directo hacia Chicuti, luego el Mar Rojo. Después del Mar Rojo viene el Mediterráneo, donde tenemos, bueno, infinidad de lugares por visitar. Grecia, Chipre, Turquía, Croacia, España, obviamente, Italia. Tenemos varios temas pendientes en Europa. Y bueno, pues mandar ese mensaje que llevamos con esta bandera de la paz. Y la gente puede seguir todo este recorrido a través de la página de internet, soltandoamarras.com.mx. Sí, por supuesto. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Tenemos en Instagram, estamos como proyecto Soltando Amarras. En Facebook, estamos como Soltando Amarras. Y nuestra página web, www.soltandoamarras.com.mx. Pues, mi querido Alejandro, desde aquí les mandamos un abrazo primero. Segundo, nuestras felicitaciones, porque hace falta tener mucho valor para hacer algo como esto. A Bernardo también, nuestro reconocimiento por seguir a este loco genial, por supuesto, le mandamos un abrazo a tus hijos también, que lo sigan disfrutando y que sigan mandando este mensaje de paz. De verdad, muchísimas gracias. Y los vamos a seguir, si te parece, cuando lleguen al siguiente punto nos volvemos en la sala. Mi querido Paco, no sabes lo que te agradezco este esfuerzo por habernos localizado por acá y permitirnos estar con tu audiencia. Muchísimas, muchísimas gracias desde Phuket, Tailandia. ¡Katungha! Y vamos a seguir narrando todo nuestro increíble viaje. Nos va a dar mucho gusto acompañarlos, por supuesto, felicidades. A Bernardo también, un reconocimiento a tus hijos y a todos. Por supuesto, un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, aquí como dicen en Indonesia, ¡Katungha! No sé qué significa, pero un abrazo grande. Y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Vamos a un resumen de los estados. Abrazo fuerte, mi querido Paco.